Finalmente, para poder procesar todos estos contenidos de libros, como por ejemplo la historia cubana en África, que hay que revisarlo, traducirlo al inglés, traducirlo al portugués, pues se me ocurre que la forma más eficiente es crear un programa que nos permita a nosotros avanzar rápidamente e ir consolidando toda la información utilizando la inteligencia artificial. Entonces, en este caso estoy dando los primeros pasos. Ya tengo el libro aquí a la izquierda, que es el fuente. Aquí a la derecha tengo la primera versión del libro que va a ser el destino. En este caso, una primera traducción al inglés. Y aquí tengo el programa que he desarrollado para, utilizando la inteligencia artificial, poder hacer esta acción más inteligente y más eficiente. A la izquierda le introduzco, o sea, copio del original que vimos antes. Introduzco la versión aquí original y puedo utilizar cualquiera de estas acciones que tenemos aquí abajo, incluida la traducción, que es una de las opciones que hay. Así, por ejemplo, utilizando este texto, lo traduje inicialmente al inglés. Y este es el resultado que ahora copié y pegué en el libro final, que es este que tengo aquí a la derecha. Y así voy a ir capítulo por capítulo avanzando para mejorar el lenguaje literario, si fuera de español a español, o incluso pudiéramos hacer acciones de traducción del mismo texto original a distintos idiomas finales, de forma tal que podamos avanzar adecuadamente y que esto no se convierta en una tarea súper larga. En estos momentos él está procesando el primer capítulo, que es el prólogo. Y veremos el resultado en breves segundos. Se demora unos segundos porque la inteligencia artificial no acepta que le tires montones de toneladas. Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos una primera versión portuguesa y con eso voy a ir creando también la versión en portugués del libro. Voy a traducirlo al inglés y al portugués a la vez de una forma bastante eficiente.